Hola soy KirbyMaxT3 y vengo a presentar un video que hice con mi buen amigo BabySeal, quiero aclarar antes que KeyBagod es mierda jajajaja XD. Ahora en serio vengo a mostrar un top que hice sobre los mejores juegos que yo considero que existen en internet. Quería mostrar un video antes de que acabe el año y por favor que se suscriban los que quieren los demás, detrás de la raya con KeyBagod jajaja. Bueno aquí está. Número 10. Acá tenemos un juego titulado Hot Dog Bush. Se trata de que tú eres el ex presidente y te han votado literalmente como una mierda. Das tanta pena y eres tan pobre que necesitas vender hamburgues para sobrevivir. Lo extraño de este juego es que en algunos niveles les vendes hamburguesas a extraterrestres. Aunque soy peruano debo decir que me gusta este juego mucho. Número 9. Este es el popular juego Warcraft 3 Frozen Trone. Me parece raro ya que tienes que elegir para hacer un equipo, con diferentes criaturas mágicas como obros y creo que hagas y otras cosas más. Número 8. Un juego con el pinche personaje de Mario el Bigotón de miércoles que se parece a mi profesor jajaja. Bueno es el juego Super Mario Star Scramble. Tú eres Mario. No. ¿En serio? Hola con qué haces aquí, intentas cagarme la vida. Sí. Jajajaja XDXDXDroll. Bueno lárgate que estoy haciendo mi top si quieres ayudas, pero de lejos no más. ¿En qué estaba? Así. El juego es de Mario que tiene puertas y jode mucho la idea de que no tenga ningún poder, además debes conseguir las estrellitas de sol de mierda para abrir la maldita puerta y si te chocas con algún maldito tipo hongo te cagaste. Lo que es difícil porque el bendito juego va muy rápido. Número 7. El juego más difícil del mundo. Este juego trata de un pinche cuadradito que por discriminación evita unos círculos de otro color para llegar a salvarse, lo raro es que tienes que conseguir circulitos a través de difíciles niveles que te dan un culo de estrés, aunque esto provoca la matrícula condicional de varios por jugar en clase de computo jajajaja. Número 5. ¿Qué carajos? Y el número 6. En esta. Por favor la siguiente imagen es no apta para inteligentes. Jajajaja bueno si no les dio risa pues, pena. En verdad no hay número 6, así que no busquen. Seguimos con el número 5. Este juego se llama Silly Sausage. Se trata de un perrito que parece un hongo y tiene la habilidad de estirarse y aparecer no tiene límites. Sin embargo es estúpido ya que sus únicos enemigos son las cercas eléctricas, y eso que se puede colgar de la pared. Número 4. Un juego que creo que pocos conocen llamado Mushroom Revolución, este es un juego de fusiones en los que tienes que atacar con unos hongos, que se les puede aumentar el poder con gemas de diferentes colores, pero esos hongos cambian de color con las gemas y se ven parecidos a los hongos de Mario Bros. Además sus enemigos son una copia barata de Pokémon algunos y otros parecen sacados del juego de Kirby. Número 3. Este juego es uno de mis favoritos y por ello lo he puesto en el número 3, ya que también es mi número favorito. El juego se llama Civilization Swords. Se trata de una batalla épica entre los españoles, chinos y egipcios. Tú solo puedes ser el egipcio y debes mover el cursor para arrastrar tus tropas y conquistar el territorio enemigo y o libre. En este juego se caga a todos con poderes de invocar rayos, llamar a bestias que son sus dioses y otras idioteses más número 2. Anfer Plataforms es un juego el cual eres un tipito que debe pasearse por el lugar para que jodidamente esperara que te maten. Existen muchas trampas y a veces cosas que parecen trampas son cosas que te pueden salvar la vida. Otra cosa es que al igual que en el juego más difícil del mundo, solo te cuenta tus muertes para joderte y chingarte. Al fin el número 1. Este es el juego más extremo y ultra sangriento, además de pendejo que pueda existir, se llama Happy Wheels. Para los que ya lo conocen pues que bien, tienen su estrellita dorada y se friegan. Para los que no les informo que es un juego en el que eliges a un tipo y un lugar, los personajes pueden tener armamentos especiales. Es una especie de carrera para poder llegar a la meta, sin sacarte la mierda. A veces tienes que ir más rápido o más lento, si te gusta la acción y la sangre y además no poder este juego es para ti. Bueno adiós espero que les haya gustado, dale manito arriba y suscríbete o llamo al iluminado 7 para que te esperen la puerta de tu baño. Ja 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 xd xd lol. Bueno espero que pasen un feliz año nuevo y hasta el próximo año. Se despide, KirbyMaxT3.